hoy vamos a aprender a tejer nuestro falso punto cangrejo voy a introducir el crochet y voy a hacer un punto deslizado ahora voy a tejer una cadeneta y nuevamente en el siguiente punto un punto deslizado y una cadeneta voy a repetir esta secuencia por todo mi borde para que pueda formarse las ondas de nuestro falso punto cangrejo este punto es ideal cuando no queremos que nuestro tejido quede rígido pero que a la vez tenga un bonito acabado entonces voy a continuar así hago mi cadeneta y punto deslizado este es un borde muy sencillo y muy bonito y como ven se forman las ondas de nuestro falso punto cangrejo